Hola amigos, hoy vamos a criticar a Clips de Esquizo, Clips de Esquizo es un pende... Tome el trabajo y empezaron mis clases, pam 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 y la neta, voy en el turno de la tarde porque, pues acá donde vergas quería entrar a mecatrónica pero en el cebetis donde estoy no hay mecatrónica en el día, no sé por qué, entonces pues me tocó el horario de la tarde y como ustedes sabrán, si el horario de la mañana te deja sin ganas es el de la tarde pues más, porque es casi todo el pinche. Día en la perra escuela, prácticamente todo el día en la perra escuela, entonces pues no me da tiempo de casi nada, salgo a las 6 y a mi casa llego como a las... Si me voy a las 6, a las 6 en punto, a mi casa llego como a las 7, más o menos, pero luego me tardo y pues llego a las 8 y de ahí hago tareas y de ahí me baño y de ahí seno y pues ya se hacen las 10 de la noche, ¿verdad? Y ya no puedo sacar nada, entonces prácticamente es por eso, y bueno el otro es por... Ah, no, esperen, 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 eso es lo secundario, porque bueno, son tres razones, pero dos de ellas son como... Bueno, voy a explicarles los otros dos puntos para ahorrarles un chingo de tiempo y el primero es que hubo un tiempo en el que mi internet estuvo de la chingada, entonces no pude descargar los directos Y de ahí dije, nada más me expuse a pa' qué, y desde ese punto nació el otro punto, y ese otro punto a la vez si tiene otro punto XD El segundo punto es que me desanimé porque las vistas cayeron un chingo y bueno, ustedes lo saben, de 3 mil, 2 mil a cientos de vistas Así que me desanimé, pero ya pasó ese tiempo de desánimo Y pues lo de la escuela que les digo Tengo clases una semana sí, y otra semana no, y otra semana sí, y otra semana no Entonces tengo una semana libre Pero bueno ¿Qué tenemos para combatir esto? Hice un horario, déjense los muestro Aquí para ahorrar los tiempos solo digo que la semana que tengo libre voy a sacar clips como lo hacía antes Mínimo 3 clips al día y la semana que tenga clases, tal vez no saque nada Voy a tratar de sacar al menos uno al día, aunque está cortito así como este Pero no prometo nada, porque en serio no me queda mucho tiempo Entonces solo es eso, para no hacerles perderles más tiempo Y pues eso Muchas gracias a todos, de veras a todos por ser pacientes y por estar ahí en el En el Y por estar ahí en la nueva subida de mi nuevo clip Y un saludo a Galo, un saludo a Trixok Algo así, tiene una foto de perfil del gato con botas Un saludo a Jair, un saludo a señor Henry Edu Un saludo a el hombre araña Un saludo a Calvicie, Calvicio o algo así Pero aquí voy a poner sus fotos Y también voy a poner más aquí ahorita, es que no me acuerdo de sus nombres Y obviamente un enorme saludo y un enorme abrazo a esquizofrenianatural A esquizofrenianatural barra cordura barra el papucho barra César Hernández Si gustan apoyarme en mis otros canales los estaré dejando aquí Pero en el de rap no escuchen las últimas canciones, escuchen de esta para atrás Y de ahí, y luego escuchen nada más esta para adelante Porque ya nada más esas están buenas, las demás están cringe Y eso es todo amigos Y eso es todo amigos Se despide la psicosis sintética Mejor conocido como esquizomodestreamer Recuerden que nuestra interpretación de la realidad es Recuerden que nuestra interpretación de los clips es artificial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!